Estamos de vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. Lamentablemente se registró el fallecimiento de un adulto mayor, un hombre de 82 años de edad, el cual murió luego de sufrir un accidente de tránsito en la loma ubicada en la carrera tercera con calle Octava. Él allí se desplazaba al parecer en una motocicleta con otra persona, perdieron el control, se devolvieron por esta loma y sufrió lesiones que lo obligaron mejor a llevarlo hasta una clínica donde en las últimas horas falleció. Se adelantan las investigaciones frente al fallecimiento de un hombre en la mañana de este viernes, justamente en la subida de la carrera tercera con calle Octava, cuando se movilizaban una motocicleta como pasajero y el conductor de la misma perdió el control por la pendiente y cayeron del vehículo. En las horas de la mañana un accidente aquí subiendo por la carrera tercera, donde una persona pierde el equilibrio y cae, una persona que se lleva con un código azul hacia un centro existencial de la ciudad de Cartago. En el dialecto médico, el código azul significa un paciente con paro cardiorrespiratorio, por lo cual cuando fue trasladado iba con signos vitales muy bajos. En las últimas horas se conoció que este hombre, identificado como Ramón Elías Buitrago, de 82 años de edad, falleció a pesar de los esfuerzos de los galenos. En este sector ya son varios los casos que se conocen de víctimas fatales porque se devuelven en la inclinada loma. Es un sitio, desafortunadamente por la inclinación, como lo dice usted, es muy pendiente y entonces las personas suben muy despacio y se pueden devolver. Es bueno tener en cuenta la peligrosidad de la pendiente antes de intentar subirla y cuando se vaya a hacer, procurar tener el vehículo en primera y con buen impulso para evitar que se devuelva y presenten casos como este. Vamos a pasar a otras informaciones. En video quedó registrado como un hombre lleva a cabo el robo de una tapa de una llanta de la camioneta de la IPS municipal. Las cámaras captan el momento justo o los instantes precisos cuando este hombre lleva a cabo su cometido. Las cámaras de seguridad ubicadas en la sede principal de la IPS municipal logró captar una vez más el robo a un vehículo de propiedad de la entidad de salud. En el video quedó registrado el momento justo cuando un hombre de aspecto delgado de camisa roja, como lo vemos en el video, pasa por el sitio como dirigiéndose hacia la zona de urgencias. En ese momento se detiene y queda mirando el vehículo tipo camioneta que está estacionado. Luego se percata de que nadie lo esté observando. Se acerca lentamente, siempre pendiente que no haya alguien que esté mirando. Y simuladamente se acerca una de las llantas y le saca una tapa. En el video se ve claramente la acción cuando le saca la tapa a la llanta y la lleva en su mano, para después dirigirse al otro lado del vehículo con la misma precaución anterior de que no hayan moros en la costa. Se toma su tiempo, con el objetivo de reafirmar que nadie lo ve, y esconde el objeto robado en su pantalón. Lo hace lentamente, percatándose de cualquier movimiento de las personas que a esa hora transitan por el lugar. Luego, de un par de minutos, emprende su huida. Esta es la fotografía del sujeto que llevó a cabo el hurto. Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas del caso. Cambiemos de tema, el Instituto de Vivienda Incavi necesita ser reubicado cuanto antes de las instalaciones donde se encuentra y donde además funciona la Oficina de Apoyo a la Comunidad y la Aso Comunal, porque este edificio está sumamente deteriorado. En cualquier momento podría venirse abajo con cualquier emergencia, y esto obliga a que se trasladen antes de poner en riesgo la vida, la integridad de los funcionarios. A espera de poder trasladarse, con el objetivo de evitar una tragedia, se encuentra el gerente del Instituto Cartagüeño de Vivienda Incavi y todos sus funcionarios, pues la situación es realmente alarmante en el sitio donde funcionan. Incavi presenta un daño estructural importante. La oficina de Incavi, desafortunadamente, como es un patrimonio nacional catalogado por el Ministerio de la Cultura, no podemos hacerle mantenimiento y reparación. De hecho, tenemos que presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura para que ellos hagan las adecuaciones del caso. Recordemos que en el edificio actual donde se encuentra Incavi también funcionan otras dependencias. Dentro de las oficinas de Incavi funcionan cuatro dependencias, como son el grupo de apoyo a la Junta de la Comunidad, lo que conocemos como la Asociación de Pensionados, el archivo de pensionados. Entonces, ¿qué pasa allí? Además de la vida de los funcionarios que en cada oficina desempeñan, están las personas que ingresan a diario allí. Con el señor alcalde, Carlos Andrés, nos hemos reunido y el doctor Julio César Valencia, el jefe jurídico, buscando una solución pronta, pero efectiva. A eso hemos llegado, hemos tenido varias opciones, la reubicación. Las opciones son varias, pero recordemos que todas las oficinas que funcionan allí son de contacto directo con la comunidad. Por lo tanto, debe ser un sitio central que sea asequible a las visitas de los ciudadanos. Estamos buscando un sitio que sea equidistante, porque por las personas que llegan allí, que son personas mayores de edad, ancianos, sea muy difícil ubicarla en otra parte. Segundo, por la funcionalidad de la oficina en CAVI, porque estamos trabajando con gente que está en sus marginares y demás, y entonces tenemos que ubicarnos, que es una parte equidistante para ellos. Tenemos varias propuestas de casas, oficinas, que nos den la posibilidad de ubicarnos a todos, que demos todos de la mejor manera. Incluso una de las opciones estudiadas podría ser la antigua estación del ferrocarril. Hay otra opción a mediano plazo, que es la adecuación y mejora de la antigua estación ferrocarril, que sería un punto ideal, porque nos da la capacidad, nos da la ubicación y nos proporciona espacio para ubicar todas las oficinas allí, el apoyo a la comunidad, que es una forma de nosotros brindarle la capacidad a la gente que llegue allí. Además de eso, nosotros reactivaríamos esa zona, pero igual se necesita unos recursos para la mejora de eso. Lo más importante, en definitiva, es salvaguardar la vida de las personas que laboran en estas instalaciones, pues el deterioro del edificio es más que evidente, y con la torrencial lluvia del pasado 19 de diciembre, la situación empeoró. De momento se avanza lo más pronto posible en los trámites para proceder a reubicar Incabi. Pasando a otras noticias, la Asamblea Departamental continúa en el vilo por el tema de la no posesión. Hasta el momento estamos sin diputados en el Departamento del Valle del Cauca. Julio César García, diputado cartagüeño, habló con CNC Noticias de la situación que están viviendo por estos momentos en la Duma Departamental. El problema ha sido el Consejo Nacional Electoral, desde hace dos meses debió haber definido, salen a vacaciones dejando al Valle del Cauca sin asamblea, sin alcalde de UGA, sin consejo de UGA, lo cual nos parece a nosotros un comportamiento bastante irresponsable. ¿Qué es lo que pasa con el Valle del Cauca? Porque nuevamente el Valle del Cauca sigue siendo esa oveja negra en el tema electoral. Entonces nosotros como diputados nos reunimos el día de ayer en la ciudad de Cali, aproximadamente 16 de los 21 diputados, donde quedamos en lo siguiente, el próximo martes en la ciudad de Cali vamos a instaurar una tutela, cada uno va a instaurar una tutela para que se nos respete el derecho a la igualdad. ¿Cómo es posible que a la gobernadora le puedan dar su credencial, se pueda posesionar como gobernadora del Valle y nosotros no? Y el miércoles estaremos en Bogotá, casi diría yo algo más de la mitad de los 21 diputados, ejerciendo presión sobre el Consejo Nacional Electoral, porque el próximo miércoles es cuando se reúne, están citados a sala, los magistrados y los conjueces, en principio nos habían dicho que el tema nuestro todavía no se iba a tratar allí, entonces vamos a ir a ejercer presión. Julio, hay que hablar que el Consejo Nacional Electoral es un organismo de control, lo diríamos netamente político, cada magistrado está defendiendo los intereses de su partido, bien lo sabemos que la curul número 21 está demandada por el candidato Duvalier Sánchez, Alianza Verde versus Partido Liberal, creemos que es allí donde no ha podido haber un acuerdo entre los magistrados. El departamento pierde mucho, no solamente, como decían por ahí, que es que estamos afanados por el tema del salario, por el tema de la prima, que es primera vez que en el Valle del Cauca los diputados están, que se trabajan. Mira que ayer que teníamos la oportunidad de conocer a detalle las hojas de vida de cada uno de los diputados que salimos elegidos, y encuentra uno que son unas hojas de vida bastante calificadas y cualificadas. Yo pienso que la asamblea departamental este año, o este cuatrenio, va a dar mucho de qué hablar. Mucha gente nueva, solo repiten siete, jóvenes, con excelentes actitudes y aptitudes para trabajar por el Valle del Cauca. Y con esta información hacemos una corta pausa de comerciales, quédense con nosotros televidentes, al regreso todos los deportes. ¡Gracias!